Diputados del Partido Revolucionario Moderno calificaron de irresponsable la disposición del Ministerio de Hacienda que abre las puertas a la apertura de nuevas bancas, incluso a menos de 200 metros de distancia cada una. Y como nos cuenta Yervis Calcaño, la Asociación Dominicana contra Juegos Ilícitos sometió ante el Tribunal Administrativo una demanda cautelar que busca anular esta resolución. Para los congresistas Farid de Raful y Amado Díaz, además de irresponsable, la disposición de Hacienda evidencia la voracidad fiscal del gobierno que a su juicio se empeña en obtener recursos a toda costa. La incongruencia de antes persigo el delito de la ilegalidad, ahora las legalizo y las apoyo para que sigan creciendo es prácticamente una política de voracidad fiscal y de recibir recursos económicos de manera indecente que está haciendo el Estado en este momento. Nosotros tenemos que detener esta proliferación, las bancas es un foco de contaminación de corrupción, de incluso prostitución que se da en nuestro país y que no hace más que volver más vulnerables a los segmentos poblacionales que dan de sus magros sueldos y apuestan y tienen la fe en tener una mejor vida a través de números que les venden en estos lugares. Nosotros siempre creímos que 200 era poco y ahora ni siquiera los 200 van a estar incluidos. Me imagino que será una locura lo que habrá con relación a la implementación de cada vez más el juego de azar en la República Dominicana. Además de eliminar el límite de los 200 metros lineales entre una banca y otra, la resolución del Ministerio de Hacienda reduce el límite de 400 a 200 metros lineales para estos negocios cuando estén cerca de escuelas públicas, colegios privados, estancias infantiles, centros de atención integral para discapacitados, hospitales, iglesias debidamente incorporadas y sedes principales de los tres poderes del Estado. Esta disposición no ha caído bien en sectores que ya han procedido legalmente por entender que esto afecta la garantía jurídica de las bancas que están legales. Hemos hoy depositado una instancia solicitando al Tribunal Superior Administrativo que deje sin efecto, que anule la resolución 05-2019 que emitió el Ministerio de Hacienda eliminando la distancia que debe haber entre bancas de lotería. Y también con esa resolución el Ministerio de Hacienda elimina un decreto presidencial. Afecta a nuestra sociedad. Nosotros como representantes de una comunidad, ¿verdad? De una sociedad que parte de un barrio que parte de una sociedad, vemos preocupante la situación de tantas bancas. Hay más bancas que colmados. Más bancas que clubes culturales. Entendemos que es un desconocimiento y que fue mal asesorado el Ministro de Hacienda en cuanto a la eliminación de la distancia entre bancas. A través de un comunicado, la Federación Nacional de Bancas de Lotería informó que ha iniciado un proceso para sentarse en la mesa del diálogo con los representantes de Hacienda para que la situación pueda resolverse de la mejor manera sin afectar la cultura de negocio establecida. Yarilis Calcaño, CDN